Señora alcaldesa, hoy vengo a denunciar lo que creo que el Ayuntamiento, a través de la adjudicación de viviendas del Matadero, han hecho con mi familia, al saltarme la lista de demandantes de Procasa. Yo soy madre de 21 años en paro, tengo dos hijos, vivo con mi pareja en la casa de mi suegra, donde malvivimos 12 personas en tres pequeñas habitaciones. Mi hijo de tres años, a causa de esta situación, va a necesitar ayuda psicológica, derivada del centro escolar y del pediatra, ya que le afecta el desarrollo del mismo, ya que él necesita y merece vivir en una casa junto con su padre, su madre y su hermana de un añito, ya que no hay intimidad y lo que deriva a continuos problemas de convivencia. Me parece indignante que algunas personas hayan utilizado presuntamente su condición política para prevaricar en las viviendas adjudicadas y no concedérselas a personas que sí las necesitan, otras personas que presuntamente no les hacen falta, ya que supuestamente tienen viviendas o pueden pagarse otro alquiler que no sea social. No voy a decir que mi hijo esté mal atendido, porque no es así, no le hace falta, si le hace falta en cosas, pero para eso está su madre, para luchar por ello y para darle todo lo que yo pueda brindarle. Pienso que se puede ser pobre y no por ello ir mal vestido o desatender a tus propios hijos. Mis hijos, gracias a Dios, están lo mejor atendido que su madre le puede ofrecer, porque para eso soy su madre y lucho por ello. Creo y pienso que no nos merecemos esto que nos está pasando y el trato que se nos está dando desde asuntos sociales. Ya desde que salí denunciando en la revista Interview y posteriormente en el programa las mañanas de cuatro, me están dando las pardas, ya que cada vez que voy a pedir citas me dicen que no tiene citas para mí. He ido cuatro veces a pedir citas y me han dicho que hasta el 16 de diciembre no puedo volver a empezar a pedirla sin asegurarme la misma, pero he podido comprobar por otras personas allí presentes si le han dado citas y a otras personas de mi barrio también. ¿Qué clase de personas soy? ¿Acaso no tenéis sentimientos hacia otras personas que no seáis ustedes mismos? Desde ProCase me mintieron diciéndome que la adjudicación de las viviendas fueron adjudicadas por la Junta de Andalucía. Mentira que me dijeron para cerrarme la boca y que no me metieran en lo que ellos creen no debo, pero cuando me enteré de que el ayuntamiento presuntamente se había reído de mí en mi cara, se me cayó el alma al suelo y me di cuenta de que no tenéis corazón. ¿Acaso tengo que liarla a los sitios para que me ahogáis y me ayudéis para tener una vivienda digna? ¿Tengo que desatender a mis hijos, tener que chillar y dar dos gritos para que me hagáis caso? ¿Me habéis quitado el derecho a tener una vivienda digna? Porque os ha dado la gana. No pensando en lo más pequeño, mis hijos, ¿qué vida le voy a dar cuando sois vosotros mismos los que me cerráis las puertas? Presuntamente habéis violado los artículos 14, 20, 39 y 47 de la Constitución española y guardad libertad de expresión, protección a la familia y el derecho a una vivienda. No sois personas, no tenéis corazón y terminar diciendo que aún espero respuestas desde el ayuntamiento sobre por qué me habéis saltado en la lista de demanda de vivienda.